Déjalo que explique, pues ya. ¿Qué ha pasado? Chilo, eso es normal, fe. Puta, pero sacarme el ancho. ¿Cuántos años? Comprar televisor, ropa, casa, pagar departamento a las finales, pa' que niña lo voten en short y en polito. Bueno, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas tú, Yildo? Bueno, yo solamente puedo decir que todo está muy bien. Y aquí todo está muy mal. Claro, háblalo como... Bueno, yo la verdad, este... ¿Mauricio? Como, yo hablo como Barney. Ah, ya, Mickey Mouse. ¿Qué opinas, Pe, de su germa lo ha dejado? Bueno, amiguito, la verdad te saluda Mickey Mouse. ¡Auchú! Bueno, la verdad, yo pienso que eres un cojudo. ¿Cómo mierda vas a agarrar el televisor? ¡Miqueter! ¡No! ¡Puta, con la pared de tu casa te ha querido llamar, hueván! ¿Qué opinas, Barney? ¡Oh, sí! Bueno, son cosas de la vida y aquí son cosas de la muerte. ¡Oh, sí! ¿Qué podemos hacer? Lo cagaron a mi amigo Luisito. ¿Qué opinas, Bogeponga? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Bogeponga? ¡No! ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Patricio? Bueno, yo opino. Bueno, hola, calamardo. ¡No! Aquí me agarró el televisor. ¡Me consiento, pero me... ¡Hola, Gary! ¡No me rompen el chico! ¡Hola, Gary! ¡No me rompen el chico! ¡Se han roto los dientes! ¡Aaah! ¡Aguarda, que vos voy a ir con tu... ¿Con quién? ¡Ah, trabajó cinco años!